Muy bien, buenas tardes. Estamos listos para iniciar y continuar con la jornada. Antes que nada, recibo un cordial bienvenida estudiantes, académicos e invitados especiales al primer congreso virtual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, denominado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a Raíz del COVID-19. Nuestra universidad, Gerardo Barrios, con el trabajo de estudiantes en una educación de calidad, está impulsando la innovación con el primer congreso en modalidad virtual, donde se busca abordar temas de coyuntura nacional e internacional, relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y arquitectura. Por lo que con este tipo de evento, buscamos generar el intercambio de experiencias y conocimientos en las áreas de especialidad, crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. Y por supuesto, promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales. Por lo que en esta sesión estaremos a cargo del Dr. David Ortiz Soto, conferencista, el cual es para mí un placer hacer una breve reseña de su amplia trayectoria como profesional. Él es un ingeniero civil egresado a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ingeniería Estructural, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. También, actual candidato a doctor en Ingeniería Civil, Estructuras, por el Instituto de Ingeniería, UNAM. Cuenta con experiencia de docente en licenciatura y posgrado en varias universidades de México y Bolivia. Entre ellas, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Lasalle y la Universidad Técnica de Aruro. Es dictador de cursos internacionales con temáticas en Ingeniería Estructural a través de disertaciones en diferentes países de Latinoamérica, como México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es autor de cuatro libros del área de análisis estructural, coautor de varios artículos técnicos y científicos. Además de ser creador a dos distinciones internacionales, nominado al Premio Nacional de Ciencias 2019 en México. Y miembro del staff de profesionales como editor en la tan importante página de la web de ingeniería civil más importante en Latinoamérica. Sin duda alguna, una amplia trayectoria del doctor Ortiz. Quizás como parte de las indicaciones en esta sesión, recalcar que se estará tomando nota de las preguntas realizadas en el chat, pero se priorizará con algunas preguntas en honor al tiempo asignado. Así que esta tarde los invito a estar atentos de tan importante ponencia en el área de estructura. Dejamos abierto el espacio para que el doctor Ortiz Soto sea nominado riesgo de la pérdida de la operatividad de unidades económicas por distintas amenazas. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde la Ciudad de México. Antes de comenzar, bueno, agradecer la presentación y desde luego la invitación a los organizadores y pues también a todos los asistentes. En esta ocasión les voy a presentar el tema que se ha mencionado previamente y que forma parte de la investigación doctoral que estoy realizando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, en esta ocasión lo que nos espera es lo siguiente. Las temáticas a desarrollar son introducción, riesgo de interrupción de negocio, pérdida de la operatividad de unidades económicas por distintos eventos ocurridos recientemente y conclusiones. Entonces, bueno, como podemos ver, este tema puede enfocarse, mejor dicho, a distintas áreas. Sin embargo, en esta ocasión prácticamente que todo se va a sesgar a la ingeniería civil. Sin embargo, pues por las características de este, que es multidisciplinario, pues también abordamos conceptos importantes de otras áreas. Bueno, comencemos con la introducción. ¿Cuál es el problema que existe? Bueno, actualmente, la pérdida de la operatividad de unidades económicas, que en economía se conoce como la interrupción de negocios, es uno de los riesgos más grandes que enfrenta el sector empresarial en el mundo. Históricamente hemos visto que diversos eventos, como los sismos, los ataques terroristas, las huelgas y las pandemias, han propiciado que los edificios destinados a negocios queden inhabilitados para el desarrollo de las actividades empresariales. Y esto deriva a grandes pérdidas económicas. Entonces, como comentaba hace rato, este problema multidisciplinario, que es de interés para gerentes corporativos, gestores de riesgos, los profesionales de seguros, los gobiernos, los ingenieros civiles, los arquitectos, los sociólogos, los economistas, entre otros, es lo que ha motivado a desarrollar la presente investigación. En la figura 1, por ejemplo, yo les muestro un edificio que perdió su funcionalidad. Esto fue más o menos por dos años, debido a que se dañó el sistema estructural y los elementos no estructurales, tras el sismo del 7 de septiembre de 2017 en México. Entonces, pues, una vez que la edificación se rehabilitó, fue como los negocios establecidos ahí pudieron volver a ofrecer sus servicios. Bueno, hablemos del estado de arte un poco, y lo voy a sesgar básicamente a la ingeniería civil. Como hemos comentado, el problema que existe es la interrupción de negocios, el hecho de que, pues, dejen de operar las edificaciones por distintas razones. Y, bueno, desde el punto de vista de la ingeniería civil, este problema de estimar las pérdidas se ha abordado desde hace mucho. Por ejemplo, se han hecho trabajos para estimar la pérdida directa a través de eventos sísmicos para edificios, como los trabajos de Chol en 1979. Por otra parte, pues, en México también esto se hizo por ahí del 2000, con los modelos de Horras y otros investigadores, donde se creó un modelo para estimar la pérdida por sismo. Pero, cabe mencionar que los modelos de la ingeniería civil se han centrado en estimar la pérdida directa, y no tanto en la pérdida por la interrupción de negocios, que es nuestro objetivo de estudio. Bueno, por ejemplo, una representación gráfica de una función de vulnerabilidad sísmica es como la que se muestra en la figura 2. Repito, esto tiene que ver netamente con pérdida directa. Y aquí lo que podemos observar es una relación de una intensidad sísmica, normalmente medida en términos de ceroaceleración, contra una pérdida esperada, que puede ser de cero a uno, y que esto puede interpretarse como que en cero no le pasó nada al edificio, y si estamos en uno, tenemos una pérdida total. Ahora, la pérdida total no necesariamente significa un colapso en el edificio. Pudiera ser el caso en el que el edificio se daña tanto, de tal modo que es más viable realizar una demolición que una rehabilitación, y en ese sentido, entonces, también tendríamos pérdida total. Y ciertamente la ingeniería civil se ha preocupado por la interrupción de negocios de manera, y lo que yo les puedo comentar es que los reglamentos de construcción alrededor del mundo, principalmente se han enfocado en diseños sísmicos de edificios basados en evitar el colapso tras un sismo. Es decir, como que se ha preocupado más por la seguridad de los ocupantes, sin embargo, se ha visto que esto genera grandes problemas, porque tras un sismo intenso, si bien la edificación no colapsa, si hay grandes daños, y los grandes daños impiden la operatividad de los negocios, y esto deriva a grandes pérdidas. Así que, bueno, se han repensado estos códigos, de tal modo que recientemente los ingenieros civiles vienen trabajando muchos los diseños resilientes, y de esta manera se puede limitar al daño en los edificios después de un sismo, y hacer que estos funcionen lo más pronto posible. Sin embargo, el área de los Estados Unidos ha comentado que la funcionalidad de los edificios no nada más depende de las características de este, sino que también depende de interdependencias entre otros edificios, y los sistemas de infraestructura, y de las características de la comunidad. Por lo tanto, ha propuesto que se realicen diseños por recuperación funcional, es decir, que tras un evento muy fuerte, sísmico, los edificios alcancen tiempos de recuperación aceptables. Por ejemplo, ustedes en la figura 4 pueden ver los daños relacionados con los parámetros de banda sísmica. Entonces, en esta curva, en donde podemos ver la relación desplazamiento lateral contra cortante basal, pues podemos ver cómo el edificio tendría distintos niveles de daño, según donde se ubique el punto de la curva, y de esa manera podríamos ver si la edificación es operacional, o si no lo es, e inclusive el colapso, ¿no? Y, como lo decía, pues, las estimaciones de pérdida por sismo por parte de los ingenieros civiles se han enfocado en la estimación de pérdidas directas. Incluso existen softwares, como por ejemplo el CAPRA, lanzado en 2007, y que fue desarrollado por ERN, empresa fundada en 1996, y que actualmente es un consorcio, y, por otra parte, la versión más reciente del Hasus, que es el Hasus MH4, lanzado en 2017 y creado por el FEMA, que fue fundado en 1978, pues han creado softwares formales para estimar la pérdida, ¿no? A partir de un cálculo de riesgo sísmico de edificios e infraestructura. Pero hay que comentar que estos consideran a la interrupción de negocios de manera muy aproximada. Bien, hablemos sobre el riesgo de interrupción de negocios. Y para ello sería importante retomar los conceptos básicos, ¿no?, de la ingeniería de riesgos. En primera instancia tenemos que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. Sin embargo, hay que considerar que se pueden llevar a cabo distintas acciones para reducir o manejar este riesgo. También este riesgo puede definirse como las pérdidas esperadas por la ocurrencia de un evento particular y que suele medirse en términos económicos o en cantidad de víctimas humanas. Son dos componentes esenciales del riesgo, entonces, el peligro y la vulnerabilidad. Por ello, como se muestra en la figura 5, el riesgo es el producto del peligro por la vulnerabilidad, por el costo cuando estamos estimando cosas tangibles, ¿no? Por otra parte, podríamos definir al peligro como el evento potencialmente desastroso que puede ocasionar las pérdidas y, por su parte, a la vulnerabilidad como la disposición anticipada o la susceptibilidad de un sistema componente grupo humano o cualquier tipo de elemento a sufrir un daño ante la acción de una situación de amenaza específica. En esta figura 6, lo que yo les muestro, el modelo probabilista de riesgo, esta imagen la retomé de un curso que se imparte en la maestría en estructuras en la asignatura de Ingeniería de Riesgos Naturales por parte de mi asesor, del doctorado y otros investigadores. Como ustedes pueden ver, este modelo funciona de la siguiente manera. Se puede combinar una amenaza con una exposición y de esa manera podemos determinar funciones de vulnerabilidad. Estas funciones de vulnerabilidad, ya lo dijimos hace un rato, son relaciones de una intensidad contra un porcentaje de daño esperado y una vez que nosotros hemos determinado ese daño físico esperado, entonces podemos estimar que pueden ser económicas o humanas. Esto tiene su aplicación para la preparación ante emergencias, la reducción de la vulnerabilidad, la planeación territorial y asimismo en la protección financiera. Es decir, es algo que las aseguradoras ocupan mucho. Bueno, ¿qué es lo que puede propiciar una paralización de actividades en los negocios? Y que cuando están establecidos en los edificios, normalmente lo asociamos a la pérdida de la operatividad de estos inmuebles. Bueno, pues distintos eventos, como podemos ver aquí, los peligros pueden ser de tipo fenómenos naturales y esto en la ingeniería civil lo hemos abordado muy bien. Por ejemplo, una edificación podría dejar de operar después de un sismo, una erupción volcánica, un huracán o una tormenta. Por otra parte, también pueden ocurrir accidentes dentro de las empresas, como lo puede ser un incendio, una explosión. También pueden ocurrir problemas medioambientales. Tenemos de igual manera acontecimientos sociales o políticos, por ejemplo, ataques terroristas, huelgas laborales, ciberataques. Y bueno, lo que hoy estamos viviendo en día, ¿no? Que vendrían siendo los peligros o amenazas de origen biológico, ¿no? Como las epidemias o las pandemias. Bien, los seguros que cubren la pérdida por interrupción se basan en la siguiente ecuación. La pérdida por interrupción de negocio es el producto de tres componentes que vendría siendo el tiempo de interrupción del negocio y que puede ser parcial o absoluto la cantidad de bienes que han dejado de producirse o venderse en ese tiempo y por otra parte el valor de cada unidad de producción. Bien, lo que yo les voy a presentar se centra básicamente no tanto en estos dos componentes que es cantidad y valor porque eso es más como que del área de la economía. Sin embargo, nosotros vamos a abordar el problema para el tiempo de interrupción. Bueno, a partir de la observación directa, una vez que han ocurrido varios sismos en México como los del 2017 y también a través de recopilar información y analizar y procesarla, nosotros hemos propuesto una forma para estimar la pérdida por interrupción de negocio y se puede explicar a través de la figura 7 en donde ustedes pueden observar que todo inicia con la ocurrencia de un sismo. Claro que esta estimación de pérdida es específicamente para sismo y el sismo puede producir efectos directos o indirectos en un edificio que más adelante los voy a explicar, perdón, pero que uno de estos o la combinación de estos efectos generan una inactividad en el edificio, es decir, por alguna razón la edificación no puede o no debe ocuparse, ya sea porque se dañó mucho el edificio por el sismo o por otras razones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que la empresa espere a que el edificio nuevamente esté en condiciones de servicios y de esa manera reanuden las actividades o por otra parte las empresas pueden tomar medidas resilientes como por ejemplo hacer uso del home office o la reubicación total, temporal o definitiva de ese negocio, ¿no? Una vez que se reanudan esas actividades tenemos dos probabilidades, que el negocio recupere la productividad y de esa manera podríamos estimar las pérdidas por el tiempo total de interrupción de negocio, sin embargo hay que considerar que el negocio puede abrir pero nunca recuperar esa productividad si queda lejos de esa productividad que tenía considerando que este sismo no hubiera ocurrido, entonces hay una gran probabilidad de que el negocio fracase, ¿no? y por eso es que tenemos esta salida. Muy bien, ahora vamos a explicar por qué los negocios suspenden las actividades después de un sismo y cómo es que es este proceso de interrupción de negocios por sismo y lo primero que tenemos son los protocolos de seguridad iniciales y aquí lo que puede pasar es que el sismo ocurra en horario laboral, en ese sentido los dueños o directivos se van a ver obligados a suspender las actividades hasta nuevo aviso, la edificación se tiene que evacuar, se recomienda que de cinco niveles hacia arriba no se lleve la evacuación de manera íntegra por cuestiones de seguridad y por otra parte cabe mencionar que hay algunos países en México que cuentan con alarmas sísmicas, entonces por ejemplo nosotros en la capital podemos escuchar esa alarma que nos advierte de la llegada de un sismo y que se puede y que nos va a dar más o menos entre 40 segundos y un minuto para evacuar la edificación, bueno, desde ahí comienza la interrupción de negocio desde esa percepción del sismo y bueno, es importante que se suspendan las actividades para que los ocupantes que en este caso vendría siendo el personal e inclusive los clientes pero vamos a hablar específicamente del personal se pueda comunicar con sus familiares o amigos en primera instancia para poder informarse entre sí cuál es su estado de salud y cuál es su estado de salud físico y mental y por otra parte si es que hubo pérdidas en la propiedad bueno, ahora, ante la incertidumbre de que esa edificación pueda ocuparse o no, el siguiente paso que se tiene que realizar es la evaluación de la seguridad de la edificación esta evaluación no la puede hacer cualquier persona tiene que ser personal especializado es decir, me refiero específicamente a ingenieros civiles o a arquitectos el nivel de evaluación más básico es la inspección posísmica del edificio aquí lo pueden ver ustedes en la figura 9 lo que hace el ingeniero civil o el arquitecto es una evaluación rápida del edificio a través de una inspección ocular tiene que determinar si este edificio es seguro o no e inclusive si la zona es segura o no y de esa manera en un dictamen poder informar básicamente a los propietarios del edificio si este se puede ocupar o no sobre todo considerando que pueden venir algunas réplicas de gran intensidad bueno imaginando que en ese nivel en ese nivel 1 se dictaminó que no se puede ocupar la edificación por alguna razón entonces se tiene que llevar a cabo un nuevo nivel de evaluación de la seguridad que vendría siendo una evaluación detallada a veces hay una evaluación intermedia que vendría siendo la evaluación simplificada pero bueno en la evaluación detallada lo que hace el ingeniero civil o el arquitecto es un levantamiento de daños más minucioso por ejemplo aquí les presento una parte del formato que se tiene que llenar y aquí hay que claramente indicar cuál es el mecanismo de daño ahora sí en los elementos si estamos hablando de una falla por cortante de una falla por flexión cuál es el espesor de las grietas cuál es la profundidad de estas mismas entonces como que todo ya es más detallado más minucioso de manera normalmente provisional aquí el ingeniero civil o el arquitecto propone un grado de intervención para rehabilitar es decir indica si se requeriría reparación estética reparación estructural reforzamiento reestructuración entre otras cosas y previamente hace una clasificación del nivel de daño global del edificio y dice si este tiene un daño leve moderado severo de colapso parcial o de colapso total entonces mientras todo esto ocurre las operaciones no pueden llevarse a cabo en los edificios y los negocios siguen incrementando su tiempo de interrupción y por lo tanto esas pérdidas económicas ya vimos que se pueden producir obviamente al no haber actividades pues el negocio deja de tener ganancias sin olvidarnos que además las empresas también tienen costos fijos por otra parte puede ocurrir algo tan lamentable como se observa en la figura 11 que es un daño por choque con edificios entre edificios vecinos mejor dicho y que esto se puede producir después de un sismo por varias razones principalmente puede ser un factor muy importante el desplazamiento lateral de estos edificios lo que en ingeniería civil conocemos como la distorsión y por otra parte en ciudades con sobrepoblación como por ejemplo la ciudad de México se ha observado que muchas veces no se respeta la separación mínima de edificios cuando se construyen que nuestra normativa nos dice que es de 5 centímetros entonces bueno por esas razones por ejemplo podemos ver este efecto ahora ¿en qué afecta la interrupción de negocios? pues en que no se puede llevar a cabo la rehabilitación hasta que transcurran los procesos legales eso obviamente va a demorar el tiempo de interrupción ¿no? porque seguramente los afectados van a querer que se haga un peritaje y obviamente pedir una indemnización ¿no? bueno el problema de interrupción de negocios después de un sismo es muy grande si consideramos que la edificación puede sufrir daños por distintas razones y bueno aquí en la figura 12 les presento los daños más comunes en elementos estructurales que pueden ser las gritas por cortante como ustedes pueden observar estas aberturas son totalmente inclinadas aquí está para un muro y por otra parte aquí está para una columna también tenemos otro mecanismo de daño que es las gritas por flexión como ustedes pueden ver en la figura 12B estas aberturas son perpendiculares al eje longitudinal del elemento tenemos otro tipo de daños como lo muestra la figura 12C el desprendimiento del concreto y las barras expuestas en el peor de los casos estas barras pueden pandearse también y por otra parte en la figura 12C tenemos el pandeo local de placas bueno ahora la pregunta es ¿cómo se asocia esto a la interrupción de negocios? bueno evidentemente si la edificación donde está establecido el negocio tiene un nivel de daño muy severo no se va a poder ocupar hasta que la edificación se rehabilite ¿verdad? entonces este es un proceso muy grande de la rehabilitación por una parte tenemos que los propietarios deben estar con los recursos financieros por otra parte ya dijimos que después de los daños hay que realizar varios niveles de evaluación de seguridad de las edificaciones normalmente también las empresas especializadas hacen otro tipo de evaluación del edificio para poder elaborar el proyecto de rehabilitación no hay que olvidarnos del proceso en el que también se tiene que hacer digamos que un presupuesto de cuánto costaría esto y por otra parte si el ingeniero civil considera que hay varias soluciones para rehabilitar la edificación pues también tiene que proponer proponérselas perdón al propietario para que éste considere cuál es la más conveniente entonces realmente es un proceso muy largo por otra parte llevar a cabo la ejecución de obras de rehabilitación sin embargo nosotros hemos observado a partir de nuestras investigaciones que hemos realizado que puede pasar mucho tiempo sin que se rehabilite una edificación después de un sismo y esto obedece a varias razones en primera instancia es porque los propietarios del edificio y que no necesariamente el propietario del edificio es el dueño del negocio porque en muchas ocasiones vemos que realmente estos inmuebles son alquilados por los negocios pero no se dispone de recursos financieros suficientes para llevar a cabo la rehabilitación por otra parte también la asignación de recursos por parte de los gobiernos hacia los damnificados aunque de por sí son insuficientes normalmente no se prioriza las edificaciones destinadas a negocios porque se recae mayor atención en las edificaciones destinadas a vivienda y finalmente hay que comentar que después de un desastre a gran escala puede ocurrir algo muy lamentable como por ejemplo que las edificaciones se dañen mucho y que sean en una gran cantidad por eso es un desastre a gran escala y que entonces sean insuficientes los materiales para la rehabilitación y la misma mano de obra entonces existe un fenómeno que en inglés se conoce como demand surge que es el aumento de la demanda entonces muchas personas y organizaciones compiten por un suministro muy limitado de mano de obra y de materiales perdón y por eso es que el costo de rehabilitación incrementa demasiado y obviamente eso también es un golpe duro para los propietarios de los edificios ¿no? y por eso tenemos que se demora mucho la rehabilitación de edificios con respecto al día que ocurrió el evento ¿no? el sismo por decirlo así pero el problema de interrupción de negocios por sismo es mucho más amplio si consideramos como en la figura 13 véanlo ese edificio que después de un sismo como lo fue en Estados Unidos en 1994 no le podría pasar nada al sistema estructural de la edificación sin embargo si se daña el sistema arquitectónico o los elementos no estructurales como en este caso que vemos grandes daños por plafón pues obviamente las actividades empresariales no podrían desarrollarse en el inmueble y en ese sentido pues habría que esperarse hasta que se rehabilite esto ¿no? si bien los daños arquitectónicos los daños en elementos no estructurales no ponen en peligro la estabilidad global de la edificación pues obviamente sí representan un riesgo para los ocupantes del edificio ¿no? esto se puede traducir en una silla de confianza del mismo personal que también de los clientes ¿no? así que hay que rehabilitarlos a la brevedad para devolver la funcionalidad de la edificación sin embargo podría ser el caso como ustedes lo pueden ver aquí en la figura 14 en una edificación que básicamente ahí se desarrollaban actividades de venta de productos más que nada es un supermercado lo que se conoce en México así como un supermercado y podemos ver que esta edificación perdió su operatividad y obviamente tuvo que cerrar temporalmente por daños en los contenidos vean como el stock está totalmente regado entonces hay que esperar hacer una limpieza de este contenido y obviamente algunos se dañaron tanto que hay que reemplazarlos ¿no? probablemente algunos que no tengan un alto grado de fragilidad puedan levantarse y reubicarse nuevamente en los estantes ¿no? pero entonces podemos ver aquí un problema adicional en el que al edificio no le podría pasar nada ¿no? en cuanto al sistema estructural y elementos no estructurales sin embargo si el stock se daña también los negocios pueden perder su operatividad pero bueno todo eso que he comentado hasta ahora son los llamados efectos sísmicos directos en un edificio sin embargo hay que considerar que las edificaciones dependen de la vulnerabilidad de otras edificaciones y que también depende de la vulnerabilidad de otros sistemas de infraestructura como lo es el de agua potable o el de energía eléctrica y aquí entonces lo que podemos pasar es que los negocios pese a que no les pase nada en el edificio y en su stock podrían verse afectados en sus actividades podrían interrumpir debido a que bueno hay cortes de energía eléctrica o cortes de agua potable de hecho aquí en estas imágenes se muestra por ejemplo en la figura 15 cómo se está tratando de restaurar la energía eléctrica por parte de trabajadores en donde después del sismo del 19 de septiembre de 2017 se dañaron postes y cables por otra parte tenemos en la figura 16 cómo se está rehabilitando una línea de conducción después de que esta fuera dañada por el sismo de México del 7 de septiembre de 2017 y bueno otra fuente de interrupción vendrían siendo los efectos de vecindario los negocios también podrían cerrar o disminuir sus ganancias si es que hay comunicaciones en las vías de acceso al inmueble donde está establecido este negocio y por ejemplo aquí en la figura 17 podemos ver complicaciones en las vías de acceso que no es más que prácticamente un colapso de una carretera esto ocurrió tras el sismo de 2016 en Nueva Zelanda entonces aquí lo que ocurre es que el personal y los clientes tienen dificultad para acceder al edificio porque se dañaron las carreteras y probablemente eso va a traducirse en pérdida por interrupción de negocio por parte natural como ustedes pueden ver el colapso total de un edificio vecino al edificio del negocio puede afectar las operaciones empresariales ya que por ejemplo aquí ustedes pueden ver en la figura 18 el colapso del colegio en México después del sismo de septiembre de 2017 y bueno por cuestiones de seguridad los negocios que están alrededor pues no pueden operar y si bien algunos podrían resistir y podrían abrir pese a esta situación seguramente habría dado una disminución que se traduce en pérdidas ahora ¿qué se tiene que realizar para que nuevamente se restable la zona de esa manera gradualmente se vaya llevando a cabo una recuperación de la zona afectada y por tanto de la economía? Bueno seguramente se va a dar una recuperación que demoran alrededor de 15 días lo hemos observado en sismos históricos que así ha sido aunque esto es un factor social muy variable podría ser que una persona desesperada incite a las autoridades a que se busque a su familiar por más días y una vez que se lleva a cabo esta actividad de rescate entonces puede hacerse la remoción de escombros y posteriormente ahora sí la restauración de la zona ahora en la figura 19 podemos ver que un edificio se dañó de manera muy severa igual por el sismo de México del 19 de septiembre de 2017 entonces de igual manera los negocios que están a un lado pueden dejar de operar por esta razón porque además de la demolición del edificio que es un proceso tardado y que pues por seguridad no puede haber ahí gente alrededor por otra parte está la contaminación sonora y por ejemplo en México como es una ciudad con sobrepoblación estuvo prohibido el uso de explosivos si bien estos pueden derribar de manera más rápida un edificio pues se prohibió porque pues se trató de proteger a edificios colindantes repito somos una ciudad con sobrepoblación y por otra parte pues también para proteger a los transcentes ¿no? entonces se obligó como se observa en esta figura a que estas actividades de demolición se realizaran pues con maquinaria y herramientas de otro tipo ¿no? prácticamente con algunos trabajos manuales entonces se tiene que llevar a cabo un análisis costo-beneficio los expertos indican que si un edificio muy dañado tiene un costo de rehabilitación de más del 50% del valor de la propiedad entonces es más conveniente la demolición por otra parte la edificación podría dañarse tanto que pues ni siquiera sea posible la rehabilitación y sea forzoso llevar a cabo esa demolición ¿no? y bueno en la figura 20 vean un desastre generalizado pareciera que es el mismo sismo pero no es así en México tuvimos varios en septiembre muy intensos este es producto del sismo del 7 de septiembre por allá del 2017 y bueno así quedó por ejemplo el centro de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca ¿no? vean como aquí hay una tercera parte colapsada del palacio municipal bueno pero ¿qué otras cosas podrían afectar a las empresas? pues tenemos a la vulnerabilidad humana también como otro componente como otra fuente de interrupción las afectaciones al personal pueden ser de dos formas problemas de salud mental y nos referimos a problemas psicológicos o a trastornos psiquiátricos y por otra parte en la figura 22 tenemos a las lesiones físicas ¿no? en la figura 21 ustedes pueden ver a un nepalí que está totalmente destruido de manera mental después de que el sismo de Nepal del 2015 prácticamente destruyó su propiedad entonces obviamente este es un problema muy grande porque después de un sismo hay muchos efectos social privados por ejemplo la gente empieza a perder sus empleos algunos los que tienen la posibilidad migran con algún familiar o algo así y obviamente la ausencia de personal afecta a las empresas directamente ¿no? y por otra parte lo puede ser también las lesiones físicas o sea puede por ejemplo colapsar una parte de un edificio podría por ejemplo caerse un elemento no estructural y golpear a alguien entonces pues obviamente estas incapacidades del personal van a afectar a las empresas por otra parte pues en economía hay un concepto que se le llama negocio contingente entonces puede ocurrir una erupción de esto después de un sismo y que bueno también comúnmente los de administración los de ingeniería industrial por ejemplo lo conocen como la cadena de suministro y podría ser que un negocio establecido en un edificio resulte ileso después de un sismo sin embargo si los negocios que dependen de él o los negocios dependientes a él dejan de operar también podría haber ahí una especie de corto en la cadena bueno lo que a continuación les voy a exponer es la pérdida de la operatividad de unidades económicas por varios eventos que han ocurrido recientemente y voy a comenzar con abordar sobre el sismo del 7 de septiembre de 2017 en México este sismo tuvo una magnitud de 8 o 2 el epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec ahí en Chiapas bueno este sismo afectó a varios estados de la República Mexicana entre ellos Chiapas Tabasco Veracruz el Estado de México la Ciudad de México y Oaxaca particularmente en Oaxaca el municipio más afectado en su infraestructura fue Juchitán de Zaragoza ya que se observó que tras ese sismo miles de viviendas la iglesia el Palacio Municipal varias instituciones educativas y cientos de edificios destinados a negocios como por ejemplo que por ahí les presenté al inicio pues sufrieron daños severos o colapsos parciales o colapsos totales que fue lo que nosotros hicimos como parte de la investigación de campo realizamos encuestas a 227 unidades económicas para saber cuál fue el tiempo de cierre tras el sismo y de esa manera nosotros agrupamos a los negocios en intervalos de tiempo y nosotros pudimos realizar este gráfico que se observa en la figura 24 y por ejemplo nos encontramos con que el 17.62% de esos negocios había cerrado por una semana o menos sin embargo vean como una gran cantidad de negocios de hecho la mayoría de estos negocios como se puede ver aquí en la gráfica de Pastel en la parte amarilla pues cerró más de 3 meses o menos o igual a 6 meses únicamente de todos los negocios en costo el 14.1% nos indicó que no cerró sin embargo nosotros también observamos que el 6.17% de los negocios que nosotros entrevistamos todavía permanecían cerrados otro de los aspectos importantes que nosotros abordamos en esa investigación fue que entrevistamos a personal de los negocios para que nos dijeran cuál fue la razón específica por la que cerraron nosotros obtuvimos los resultados que se muestran aquí en este gráfico en donde por ejemplo cientes entrevistados nos dijeron que el negocio había cerrado por daños en el sistema estructural o por daños en elementos no estructurales cabe mencionar que algunos negocios cerraron por más de una razón entonces vean como también otra de las respuestas más recurrentes fue que los negocios cerraron después del sismo por varios tiempos por la ausencia de clientes obtuvimos 41 respuestas de este tipo ahora bien llama la atención también el hecho de que 39 comentaron que cerraron por la revisión el desorden o los daños en los contenidos y bueno también podemos ver que algunos negocios cerraron por otras razones como la escasez de suministros por otra parte la prevención ante réplicas algunos también cerraron por daños en el edificio vecino entonces bueno otra de las cosas que nosotros también abordamos en esta investigación y que no se los coloco aquí fue la recuperación de los negocios es decir en el momento en que nosotros hicimos la entrevista les preguntamos a los a los que nos atendieron de los negocios que si en ese momento consideraban que se habían recuperado la productividad o no entre otras cosas que realizamos ahí después nosotros pudimos realizar un mapa de riesgo y nosotros pudimos ubicar a los negocios con un punto en un mapa y nosotros fuimos asignando con un color dependiendo el tiempo de cierre de los negocios y esto lo hicimos con la finalidad de hallar tendencias de riesgo para una estimación de pérdida por sismo específicamente para el caso interrupción de negocios bueno si bien este tema es totalmente de economía vale la pena mencionarlo por el contexto en el que hoy estamos viviendo y por otra parte por las características mismas de este congreso pero como yo les comenté al inicio nosotros nos hemos enfocado en la interrupción de negocios y la pérdida derivada básicamente por los sismos en una parte de la investigación nosotros hemos incluido algunos otros eventos como por ejemplo también realizamos una investigación en la que determinamos el impacto socioeconómico derivado de los daños de un puente y bueno si bien no les presento ese caso aquí les presento pues lo que estamos viviendo hoy en día a la pandemia del COVID-19 así de manera muy general porque obviamente nuestro campo de estudio es la ingeniería sísmica sin embargo esto está relacionado totalmente con la interrupción de negocios que es nuestro objeto de estudio y bueno para recordar un poquito esto que yo creo que ustedes ya lo han escuchado comúnmente y recurrentemente pues el COVID-19 es una enfermedad que también se le conoce como coronavirus y que fue causada por el SARS-CoV-2 ahora este se detectó en diciembre de 2019 por primera vez en Wuhan China y por otra parte pues cuando este virus había llegado a más de 100 países entonces el 11 de marzo de 2020 la OMS lo declaró como pandemia ahora por eso una gran cantidad de edificios alrededor del mundo han dejado de operar esa es la realidad por ejemplo en la figura a veces pueden ver el aeropuerto de Lima Perú que no está ofreciendo sus servicios y bueno de hecho pues prácticamente los aeropuertos de todos los países así han estado básicamente sin operar debido a las medidas tomadas por la contingencia bueno actualmente México se encuentra en la fase 3 de la pandemia cabe mencionar que no todos los edificios repito están operando por lo mismo de la contingencia y que por ejemplo podemos encontrar actualmente que los edificios que están operando son de aquellos negocios que están ofreciendo algunos servicios o productos como por ejemplo las tiendas de abarrotes las panaderías los restaurantes solo con servicio para llevar servicios veterinarios bancos gasolineras ferreterías bueno entre otros y por otra parte pues realmente una gran cantidad de edificios prácticamente están inactivos por ejemplo en la figura 28 podemos ver una de las calles de la ciudad de México totalmente vacía con negocios cerrados y bueno los negocios que se consideran de actividades no esenciales son los que básicamente han tenido que cerrar y nos referimos entre otros a tiendas departamentales zapaterías tiendas de ropa cines bares antros mueblerías museos universidades centros comerciales jugueterías y librerías bueno las universidades pues realmente sí son muy importantes pero como albergan a mucha gente pues aquí se ha decidido optar por la educación virtual bueno a partir de todo lo que he comentado en esta presentación podemos emitir muchas conclusiones por una parte podríamos reafirmar que históricamente diversos eventos han propiciado que los edificios destinados a negocios queden inhabilitados ya sea porque estos edificios se dañan en el sistema estructural o en los elementos no estructurales o en sus contenidos se originan afectaciones físicas o en la salud mental en el personal o se derivan otros sucesos que impiden la asistencia de este o de los clientes al inmueble desencadenándose grandes pérdidas económicas por la interrupción de negocio repito este problema multidisciplinario que es de interés para pues muchísimos sectores entre ellos los gerentes corporativos los gestores de riesgos los profesionales de seguros los gobiernos los ingenieros los sociólogos los economistas entre otros es lo que nos motivó a desarrollar esta investigación y nosotros en distintos artículos hemos dado recomendaciones a cada una de estas áreas ya que consideramos que todos pueden realizar acciones para contribuir para una más pronta recuperación social y económica después de un desastre específicamente para un sismo y bueno otra conclusión es que a menudo las pérdidas por interrupción son mayores o de una proporción considerable con respecto a las pérdidas por el daño a la propiedad lo vemos en los sismos y lo constatamos así nosotros con nuestras investigaciones si las edificaciones se dañan esto va a tener un costo de rehabilitación y eso es pérdida directa sin embargo por esos mismos daños el negocio establecido en ese edificio va a dejar de operar y obviamente si es por un tiempo prolongado estas pérdidas por interrupción estas ganancias que se pueden dejar de tener podrían ser o representar pérdidas mayores con respecto a las pérdidas directas bueno a medida de posibilidad de los negocios deben estructurar de mejor manera planes de continuidad y de contingencia para minimizar las pérdidas o evitar el cierre definitivo y bueno dentro de tantas recomendaciones que nosotros hemos realizado nosotros hemos recomendado que por ejemplo los dueños tengan a la mano el contacto de un ingeniero civil si es que llega un sismo entonces de manera muy rápida puede contratar sus servicios y que la evaluación de la seguridad se haga lo más pronto posible de esa manera si el edificio no representa un riesgo pueden reanudarse las operaciones empresariales lo más pronto posible bueno también les hemos dado algunas sugerencias a los gobiernos por ejemplo que para disminuir el tiempo de interrupción de negocios a medida de las posibilidades de los gobiernos fortalezcan sus políticas públicas o que hagan la creación de nuevas por ejemplo pueden realizar una mejor asignación de recursos a los damnificados o por otra parte también se pueden efectuar préstamos con tasas de interés preferencial o sin intereses por otra parte también les hemos dado bastantes recomendaciones a los ingenieros civiles y que bueno también ya desde hace tiempo se ha sugerido repensar esos códigos de diseño y por ahí lo mencioné en una diapositiva se tienen que hacer diseños cambiando el enfoque nada más preocupándose por la seguridad de los ocupantes y es decir evitando el colapso del edificio después de un sismo muy intenso sino que también en los diseños se deben de incluir otros aspectos como por ejemplo limitar los daños y con esto también tenemos que involucrar no solo a la parte estructural sino a los elementos no estructurales y a los mismos contenidos y por otra parte por toda la interdependencia que también nosotros mencionábamos hace un rato pues se tienen que hacer diseños también de tal manera que los edificios vuelvan a funcionar en tiempos óptimos después de un evento es decir nos vamos metiendo ya más a la parte resiliente no solo del mismo edificio sino también considerando las características de las comunidades y toda la demás infraestructura por otra parte nosotros constatamos también a través de la observación directa que cuando ocurre un sismo muy intenso como lo fue el de México del 19 de septiembre de 2017 y hay muchísimas evaluaciones muchas perdones a evaluar pues realmente los ingenieros civiles son insuficientes para poderlas realizar y se tienen que auxiliar de los estudiantes tienen que conformar brigadas muchas de ellas altruistas para poder hacer esa evaluación de seguridad de edificios y lo que ocurrió realmente es que no estábamos capacitados para poder hacer estas actividades entonces esto obviamente incrementa el tiempo de interrupción de negocios porque no se puede hacer la evaluación de la seguridad del edificio tan pronto debido a que bueno no se cuentan con los conocimientos y realmente en México aprendimos mucho de eso porque ocurrió el sismo había muchos edificios y pues apenas estábamos capacitando a la gente incluso mismos ingenieros entonces realmente nosotros hemos sugerido incluir en los planes de estudio de ingeniería civil estos tópicos tan importantes de tal modo que nuestros estudiantes estén preparados ante una emergencia y tengan la capacidad y la habilidad de poder por ejemplo identificar un daño de poder sugerir alguna especie de rehabilitación por lo menos de manera provisional pero en pocas palabras que se tenga la capacidad de realizar al menos el nivel de evaluación de seguridad del edificio más básico que es la inspección posísmica entonces hemos sugerido la inclusión de eso en los planes de estudio de las universidades que hemos observado que la mayoría de los planes de ingeniería civil no contemplan esa parte y bueno podría hablar de un sinfín de recomendaciones pero ya por cuestiones de tiempo me gustaría prácticamente con esto concluir no quisiera concluir sin antes pues agradecer la invitación a los organizadores del evento quiero agradecer de manera muy especial también al ingeniero al ingeniero Antonio porque fue el nexo directo para poder realizar esto pero realmente mi gratitud es hacia toda la institución que hizo posible esto para mí ha sido un honor poder estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que estamos haciendo en México en cuanto a investigación de pérdidas por sismo y pues nuevamente agradecer a todos los asistentes por su amable atención por ahí también para la gente que nos va a ver en repetición quisiera exterrarles un cordial saludo y bueno para todos mis mejores deseos en estos tiempos tan complicados y ya nada más pues en los minutitos que nos quise que haya alguna observación alguna pregunta o algo con gusto y si tenemos lo haremos de lo contrario bueno tendremos tarea porque siempre puede ocurrir que te hagan una pregunta y que en el momento no tengas la respuesta así que bueno no hay más que seguir investigando seguirse preparando y precisamente a nosotros los investigadores por eso nos es muy útil estar en estos eventos y presentando nuestros avances para que igual nos llevemos observaciones y muchas cosas más bueno infinitas gracias y vamos a atender preguntas no sé si por ahí alguien me va a hacer el favor de leerlas y yo con gusto las atiendo sí con gusto y dinero por acá nuestros estudiantes nos hacen ciertas ciertas preguntas e inquietudes por ejemplo leo la primera que dice ¿qué medidas de seguridad aplican cuando demolieron un edificio en malas condiciones? o antigua y le harán remodelaciones me comenta un estudiante bueno nosotros nos hemos enfocado en edificaciones destinadas a negocios sin embargo pues este dentro de toda la misma investigación es muy común observar este los problemas asociados a edificaciones destinadas a vivienda ¿no? entonces pues realmente son muchas medidas de seguridad las que se llevan a cabo una de ellas evidentemente es el acordonamiento y por otra parte no se permite el acceso a esta área más que a personal autorizado y por otra parte pues también hay que comentar que una edificación que colapsa por ejemplo o que está muy dañada y que bueno este colapso puede ser total o parcial y que entonces se requiere de actividades de rescate de víctimas humanas muchas veces también hay gente voluntaria ¿verdad? para poder hacer remoción de escombros y poder buscar a la gente entonces un fenómeno que se puede observar es que pues mucha gente está interesada en participar y bueno eso no se considera conveniente y bueno ese error se cometió al principio en México porque realmente ya entre tantas personas termina por no hacerse nada muchas veces o hacerse muy poco entonces también se comenzaron a tener controles de ese tipo para que no se excediera este el número de gentes para las actividades de rescate y bueno esas son las medidas que se tomaron mucha seguridad por ejemplo cerrar los negocios de alrededor también se sugirió eso por parte de protección civil y bueno eso es lo que podría comentar al respecto muy bien gracias doctor por acá tengo otra pregunta dice si ha ocurrido un sismo de gran escala en la ciudad de México y ha causado daños severos ¿cuál es el orden de prioridad a la hora de hacer las evaluaciones en edificación? bueno por ejemplo en el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México si debo de comentar que la prioridad son las edificaciones destinadas a vivienda entonces este pues normalmente se atiende eso primero sin embargo no hay una regla como les decía este se conforman muchas brigadas se conforman muchas este brigadas altruistas y entonces ya queda en la libertad de ellas decidir qué edificaciones este revisan también hay que considerar que muchas edificaciones tienen usos combinados cabe mencionar que algunas de ellas en algunos niveles son destinadas a vivienda y en otros principalmente en los niveles de más abajo o en la planta baja sobre todo pues hay negocios entonces llega a haber el caso en el que uno está revisando una edificación y a lo mejor alguien te ve y te dice oye apóyame y revisa también mi edificio y cosas de ese tipo entonces bueno realmente aquí lo que hay que resaltar es el ingeniero todo esto y bueno es muy responsable si alguien necesita el apoyo va a ser muy bien por acá tenemos una tercera pregunta dice mediante qué parámetros se clasifican los daños ocasionados por un sismo y si se puede volver a rehabilitar inmediatamente una edificación bajo qué criterios bueno una edificación como lo había comentado se evalúa en cuanto a seguridad en varios niveles y por ejemplo en el nivel más básico que es la inspección post-sísmica únicamente al final de todo en el resumen lo que el ingeniero civil tiene que emitir es si esta edificación es segura o no o si la zona es segura o no y como estas evaluaciones se hacen digamos que de manera muy rápida en ocasiones no están muy claras las cosas y también hay una opción para que sugieras una nueva evaluación si es que hay dudas ¿no? entonces bueno esa es la clasificación para el nivel uno para el nivel dos que es una evaluación simplificada ya también se clasifica el daño particular en los elementos estructurales pero no se hace tan minucioso porque incluso se sugiere hacer esta evaluación simplificada nada más para los primeros niveles o para los niveles con daños críticos y por otra parte tenemos la evaluación detallada ¿no? y ahí el nivel de clasificación es este leve moderado severo perdón colapso parcial y colapso total si nosotros revisamos en la literatura pues no hay un consenso como tal ¿no? o sea como que no hemos unificado los criterios y eso también al inicio representó un problema para México hasta que logramos precisamente unificarlos y establecer una sola escala y unos mismos formatos para todos y que de esa manera fuera mejor ¿no? porque realmente estos primeros niveles de evaluación también dependen mucho de la percepción del ingeniero entonces para lo que alguno podría ser un daño severo para otro podría ser moderado ¿no? eso también hay que mencionarlo y por otra parte este bueno ya también viene el nivel de evaluación por parte de un despacho formal por parte de una empresa de ingeniería formal en donde incluso pues este ya estas empresas ya cuentan con otro tipo de herramientas ¿no? para poder hacer una evaluación más profunda y por ejemplo pues hacer extracciones de corazones si es que se requieren o cosas de ese tipo que bueno también ya no conforman parte de nuestra investigación perdón como tal nosotros hacer esas evaluaciones porque están las empresas especializadas en eso sin embargo lo que nosotros tomamos nota es del proceso y como de esto se va llevando a cabo para que nosotros hacemos una interrupción de negocios ¿no? porque de alguna manera podemos decir que la empresa va a estar paralizada en sus actividades mientras se llevan a cabo todas estas actividades muy bien y quizá la última doctor acá nos dice un estudiante si podría ampliar un poco más la aplicación de la fórmula de riesgo con sus variables y significado bueno la a ver tendría que regresarme porque estaba al inicio sí el problema es que me tengo que regresar dando clic una a una este pero bueno hablamos de tres componentes ¿no? que es este costo que es vulnerabilidad y la amenaza ¿no? entonces el producto de esos tres obviamente es lo que lo que nos va a dar este el riesgo ahora cada uno de esos componentes son muy difíciles de estimar de hecho existe un curso completo de eso ¿no? que es la ingeniería de riesgos y que hablando específicamente para ingenieros civiles se enfoca más en riesgos naturales ¿no? en amenazas como por ejemplo podrían ser los sismos ¿no? entonces lo que puedo comentar así de manera muy rápida es que como estamos estimando pérdidas y esto tiene que ver con los bienes expuestos entonces pues hay que saber muchas cosas de la zona que se está estudiando de la infraestructura en donde está esto y nos referimos por ejemplo a la ubicación de los bienes expuestos al costo de estos y por otra parte tener características de la de la demografía también es importante y por ejemplo para el caso del evento normalmente todo se hace de manera probabilista ¿no? y es como decir ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento con una cierta intensidad y que para el caso de sismos es la pseudoaceleración y por otra parte ¿cuál sería el daño esperado en ese edificio ¿no? entonces la aplicación del riesgo es muy muy grande para distintas áreas la ocupan todos la ocupa el sector empresarial la ocupa incluso la sociología porque hay vulnerabilidad humana de ese tipo pero hablando de la ingeniería civil como tal para los para los estructuristas pues más que nada sería para eso ¿no? como para estimar este el daño probable en la infraestructura ¿no? a partir de una aceleración sísmica el proceso para realizar eso bueno pues es muy amplio como les decía es prácticamente este todo un curso de una materia de posgrado ¿no? porque para poder realizar esos cálculos pues hay que hacer distintos tipos de análisis como por ejemplo como el pushover se puede hacer un análisis dinámico incremental el llamado ida entonces bueno es algo muy complejo pero para que ustedes tengan idea pues depende de todos esos componentes ¿no? ok gracias y la última pregunta que no puedo desaprovecharla dice ¿el problema por asentamiento que sufre la ciudad de México estaría generando grandes pérdidas en los negocios? sí por supuesto porque bueno después de un sismo también se presentan problemas geológicos ¿no? y evidentemente estos problemas geológicos incluso podrían este producirle una edificación grandes inclinaciones ¿no? de tal modo que esto sea muy peligroso y que sea necesario por ejemplo la demolición de esta ¿no? si esa edificación que se daña por el sismo es destinada a negocios pues evidentemente si se traduciría en pérdidas por interrupción de negocios ¿no? aparte de las pérdidas directas que pues ya lo decíamos es un problema muy grande ¿no? la combinación de pérdidas directas con pérdidas por interrupción de negocio e incluso hay otras pérdidas ¿no? que son intangibles que pues ya los ingenieros civiles no nos enfocamos en la estimación de estas pero bueno sí definitivamente tiene injerencia el tipo de suelo ¿no? eso es lo que se conoce en ingeniería civil como los efectos de sitio y siempre van a influir bueno pues nuevamente les agradezco a todos por todo desde la invitación hasta la atención de los asistentes y bueno en mi caso quiero concluir nuevamente externándoles mis mejores deseos a todos y cada uno de ustedes y pues cedo la palabra a los organizadores para que hagan la conclusión del evento y pues ha sido un placer hasta la próxima sí se escucha en género se escucha perfectamente ok le mencionaba le mencionaba que sin duda alguno su comentario su aporte a la ingeniería este día ha sido muy provechoso para nuestros estudiantes para nuestros profesionales que nos acompañan este día no me queda duda que su investigación hará un gran impacto en el desarrollo de la ingeniería viéndolo un poco en el futuro y en función de eso yo estoy altamente agradecido con usted por su aporte por su conferencia este día por aportarnos esta investigación a la Universidad de Gerardo Barrios y en nombre de la universidad también no me resta que darle muchas muchas gracias por habernos apoyado en este evento y por ello la universidad también quiere otorgarle a usted un diploma de reconocimiento por su participación el cual lo leeré y dice de la siguiente manera a través de la facultad de ingeniería y arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento a doctor David Ortiz Soto por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación en la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 por haber desarrollado el tema riesgo de la pérdida de la operatividad de unidades económicas por distintas amenazas firma nuestro rector el licenciado José Alvarenga Rivera muchas gracias muchas gracias a la institución por otorgarme este reconocimiento y bueno cualquier cosa vamos a estar ahí al pendiente y a la orden muchas gracias gracias a ustedes hasta la próxima gracias